Yo la quiero de verdad Esta mujer de Pez Molina Yo la quiero de verdad La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mí ya no me quería que todo lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero esa mujer A mí ya no me quería que todo lo puedo ver Lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley ¡Oley!